Y ahora vamos a cambiar totalmente de tema y vamos a hablar de la seguridad de sus hijos. Porque si usted piensa tenerlos bien vigilados en cuanto a las redes sociales que frecuentan, mejor piénselo dos veces. Y es que no se necesita tener una computadora, sino un teléfono celular con el que casi todos los niños se van a la escuela todos los días. A sus 16 años, Daniel, como la mayoría de jóvenes de su edad, maneja la Internet diestramente, pero eso no deja de preocupar a su familia por los peligros que puede entrañar. Depredadores sexuales, satanismo, gente con malas intenciones, adultos con malas intenciones, ladrones, venta de órganos. Y ahora agréguele aplicaciones que funcionan en computadoras, teléfonos y cualquier aparato que se pueda conectar a la red. Algo que incluso menores de edad están utilizando. ¿Cuántas personas lo usan? Yo diría que el 75% de los niños. De acuerdo a la Comisión Federal de Comercio, existen actualmente alrededor de 15 mil aplicaciones, de las cuales muchas son para conocer gente. Se pueden enredar en problemas, como asentarte o decirte que tiene una foto de mujer y es un vato o algo. Y es que ni siquiera hay que poner datos correctos, ya que la mayoría son gratuitas. Si tú te metes al App Store o al Google Play Store, hay una cantidad enorme de programas que usualmente nuestros padres no quisieran que instalaran. Carlos Villegas tiene 19 años de experiencia en seguridad cibernética. Quien dice que si los hijos no responden a los consejos, la segunda opción es vigilarlos de cerca. Hay ciertos programas que pueden instalarse detrás del telón y nuestros hijos no se van a dar cuenta. No obstante, la comunicación sigue siendo lo más esencial. Hacerlos conscientes de la importancia que ellos tienen en nuestra vida y obviamente de todo a lo que ellos entran en contacto alrededor de ellos. Y es que otro de los grandes peligros, como por si ya no fuera mucho, es el robo de su propia información personal. Las aplicaciones son buenas, el mal uso es lo que las hace peligrosas.